El banco, mi trama, te pongo la matigula, sonando y eso está bien. A mí no me puede lo que mucho es, tica encima, pa' mi cintura, pa' mi pago. Y mi decisión de mal a puta, la salud es una chingafina. Si es la discoteca, se me vende, si te anima, sabe de lo que te hago, es que se va, la puta. Que vale, me salgo de la otra, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama, ni comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!